Martín, 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 mi Martín ¡Dale! Yo no sabía que ahora a la rechera le llamaban confusión, vea pues Ay, me cansé, María Me cansé de las mujeres de una sola noche Me cansé del sexo sin amor A partir de ahora, voy a buscar la mujer de mi vida Cuénteme cómo es que va a ser eso ¿Por dónde es que va a empezar? Ese hermano haga un casting, ¿no? Hacerme suerte Suerte es que le digo Sí, yo quiero madurar, necesito una mujer ¿Madura? Así no se secan las copas Encontré la mujer de mi vida ¡Ey, loco, ¿qué pasa? La espero, pero no la siento Marcaste y ya no estás Y ya no muero más Algo me hizo mal Espero mientras me despierto A cicatrizar Ay, este pobre corazón Ni tan pobre ni en dolor Solo quiere palpitar Cuando toca, toca Dijo a la loca Y se lo echó a la boca Así que a camellar, mi amor Tengo una invitada esta noche Otra casa Ojalá le llegue a pasar algo de verdad Y para que aprenda Por andar de pipi suelto Y de pipi loco Por toda la ciudad militar María es una barraca Es que, si no sé yo qué estaría diciendo si ella no estuviera aquí Uy, yo sí la agarro, hermano, y le digo ¿Qué va a ver, María? No, no, no ¿Qué va a ver? Lo suyo es una enfermedad Pero hermano, le estaría diciendo que ¿Qué va a ver el águil, hermano? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver?